Vive un romance igual quinceañero enamorado Se luce por todos, mi amor Vamos con el ampai, que es lo que ustedes están esperando Veamos las imágenes, pues ahora la vemos a ella Viviendo una nueva etapa de su vida En besos y abrazos con un galán que llegó de Estados Unidos A visitarla y a pasar el cumpleaños con ella A ver, metamos una zapeada Hasta aquí todo tranquilo Fácil y es su causa o algún familiar Aunque esas miraditas nos hacen dudar Y él, mismo galán de miniserie Pone su mano encima del asiento Con la misma moneda que pague el feliz Se vacilan de lo lindo Ella se acomoda el cabello, misma quinceañera ilusionada Chismean algo en el fono Después de unas risas son fuga Como se nota que un romance recién ha comenzado Y están puro fuego los dos La manito de él es bastante obvia No ¿O? ¿O?